¡Hola a todos gente! Aquí Pellaoce, estamos aquí en un nuevo video más para el canal y como veis estamos aquí en Smite en un asalto con Artebys ¡Hostia! Que se cerró, a la ulti Nugua Y... y vamos a ver, me voy a hacer un Blue Forge Me he hecho yo el de defensa mágica, bro Vale Para... Que majo, ¿no? ¿Quién es el Nugua? Seguro que es Lifran farmeando daño, míralo, si es que de verdad Luego va a decir... Sí, porque... Farmear daño hice, como si se curasen, ¿sabes? He parmeado daño, tío Mira, y hay uno que ha gasto una poción de vida ¡Ah, qué bien! De nada, ¿eh? Gracias, tío Vamos a ganar por la poción de vida que han tirado Mira, 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 toma, cuneado Dos mitigates, boy Vaya, he puesto una trampa ahí Oye, buen combo, ¿en verdad, no? Sí Toma, máquina Pou, pou 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 Bueno, que van a salir fuertes, pero no Ay, su aldo sí que cancha, ¿eh? Tiene que nuestra defensa muere Ha tirado ulti Vulcan Porque vienen minions a pegarme Bueno, ¿le puede durar menos la trampa? Sí, nada, yo estoy flipando con este juego ¿Qué, tío? ¿Qué, tío? ¿Por qué? Ya jugamos, ¿no? Sí No nada, me he muerto Tío Lucas, hombre, ¿quién es el que manda aquí, venga? Buen Dios Lucas, hombre ¿Quién es el que manda aquí? Venga, buen Dios Te salvo ¿Por qué no me coges el pompas? No, tú eres un vizuoso, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Ahora me lo saca de la trampa! Este tío es muy malo, ganador. Pongo la trampa en el medio y no los pilla. Pongo la trampa en el tal tío, me lo engancha y lo mueve. Es que de verdad. Es que no estamos compenetrados. ¿Y quieres que nos compenetremos? Por supuesto, si no, no vamos a ganar. Mira, pues compenetra me he echado. ¡Pero cabrón! ¡Pero por qué he metido a todas las ultis! Solo soy una porada de mí, tío. Y ni a más salida de los soldaditos se mueren con la ulti con un cajado. Bueno, pues empezamos bien el asalto. Vamos para allá. No es como se empieza. No, pero ayuda bastante a empezar bien. ¡Muere, perra! Se ha comido la trampa alguien. ¡Ola! Sí, se ha comido la trampa y luego lo ha matado. Ah, era ese. No, era... Se ha comido la trampa a la otra, no al Zendal. A ver, la hay trasamentad. Ven aquí. Me la suda todo. ¡Hola, chiquito! No tengo nada, pero le pego... Se van a morir todos. ¡Y me la quita, tío! Oye... No empecéis con que te la quito o que si te la dejo de quitar, te lo digo. No, de verdad, es que si no... ¡Madre mía! Es que así no se puede, ¿eh? No, no se puede. Cogemos esto. Yo voy a coger la de aquí. Los otros se me van a por la otra, o son dos males, tío. Bueno, pues tuyo. He leído 72 por básico. Le podéis dar menos. ¡Qué locura! ¡Te muere, te muere! ¿Se murió? ¡Así soy! ¡Así soy! ¡Cuidado! ¡Tengo a Medi! ¡Juntaos! ¡Muy va! ¡Es la que se ha llevado ese, tío! ¡Uy va! ¡Adiós! ¡Eso es una ulti, eh! ¡Taca, ta! ¡Yo me voy de ahí! ¡Que van a tirar todas las ultis! ¡Tata que te da guando a combo con la ulti! ¡Plan! ¡Como que canchales, te tiran 7! ¡Que llevo equipo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aleluya! ¡Op! ¡Equipo, tanto va aquí! ¡Equipo, tanto va aquí! La pelota, la pelota No la tienes todavía gilipollas que me la pillo yo Por esperado A ver quien gacha mejor, inútil A ver quien gacha mejor Me lo llevo con los tiros de 1, reguitas 9 por ti He tirado el 10 de 1, bro Espera, espera Me encanta la partida de antes Es que no puedo tanquear, no tengo defensa física Voy a ver si me muero Bueno, tranquilo Si no, ha dado a nadie Si, si está muerto, si Que me estaba marcando el ojo Físico no me hago, me hago mágico Pues coge la pelota, yo que quieres que te diga otra Si estás olvidado, ¿sabes? Yo no me estoy de acuerdo Alá, 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 alá Creo que te han tirado un... ¿Tú también crees? Yo creo que sí ¿Tú crees? Yo no estoy seguro del todo, eh No? La verdad La verdad La verdad es que no está mal, ¿sabes? Chavales, tengo miedo Se meta hasta la cojina, ¿sabes? Me encanta Se la da por el follow Follow Toma, era ¡Ah! Que hostia me ha dado Tengo la ulti en 10 segundos Empieza a contar, Frank 10 8 Creo que no me hacía el contador, ¿eh? 7 ¡Está acabando el ir, cerdo! Creo que me ha contado un poquillo más Ya la tienes 4 Justo, ¿eh? Sí, sí, justo A ver 3 Cero, ya está Cero Hija de puta Toma, un poco de medio, hombre ¡Muchas gracias! ¡Qué maja! Así soy Llámame, suco A ver Mira, me cago en toda tu puta madre ¡Hala! Ha venido a pegarme, tío Me la mato y ya está Matadlo, matadlo ¡Fangura! Yo tanqueo yo la torre, hijo de puta En la torre la tanquea más bueno, cabrón Estamos jodidos aquí, ¿eh? Por eso me acabo de llevar una hostia a la torre Es para matarlo yo No No Sí Muere ¡Zorro! ¡Puto! ¡Mira por la torre, eh! ¡Socorro! ¡Que me mata! ¡Muere! ¡Lleva el DJ! ¡Que no ha hecho nada! Literalmente no ha hecho nada el DJ, ¿eh? Para llevársela ¡Ange idiot! ¡Ah por la pelotas! Tenéis una pelotita aquí Y aquí abajo tenéis otras dos ¡Ah ja 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 ja! ¡Ah ja ja ja! DJ Jajaja Pero aquí hombre Pero que haces DJ tío Es tonto, déjalo, déjalo que se muera Míralo Quédate quieto, mira Espérate que por alguna razón Vulcan me está atacando a mi sabes La atacan al malo del equipo Me voy pa'l cielo Nos vemos Buena utilidad Han tirado Bid Y a Efi jugo el GAN ¡Quién me deja de empada atrás! ¡Pesado de los cojones! Pero que me están veniendo por mi tío Pero que se cura tanto Toma hostia Eh, aquí hay detrás una DP eh amigos Lo hizo yo Estoy muerto Está aquí, está aquí Ignoraron Heinei que está solo detrás Es cultura Oye, que pille hombre Soy más malo que cáncer Venga aquí Mierda seca Vas a morir Bueno yo ya Ahora a empezar a hacer daño con la Wii Tengo más defensa mágica que un tonto O sea que no me toques la molla Te lo hace de uno para uno En 1v1 situation eh Siempre Muy bueno No es mi Luigi Siiii I'm the best Pero voy para allá Creo que un tío se va a coger eso Es que no tengo nada Hay alguna pompa o algo Si esta esta Me he hecho el starter Que no era Me he jodido la wild tío Me pica la cabeza Me pica el ojo, la cabeza, el cuerpo, todo eh En 5 segundos Sulteo aquí En 5 segundos Sulteo aquí Mi de Gendar Uy 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 Tira Tira Uy 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 Si Si lo hubiera dado básico A lo mejor lo hubiera matado Pero por desgracia Mi nivel de puntería Es bastante inferior Lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto el tornado no le dao a Druna o que pasa? Me gustaría la IA para la bomba, la verdad, que me queda ulti en Lugas y me mata Tengo shell Pues cara duro es peor que la de Drion eh Tengo shell para ulti en Lugas de nuestro equipo chavarres, no pasa nada De nuestro equipo como me viene corriendo no se fia a ver, dejadme curarme con los minions me ha quitado más los minions tengo medio en 90 vale, gracias espero que la tire el DJ DJ tienes medio me viene tirando la ulti tiros de aquí ¿por qué se ha salido de la ulti tan rápido? se aparecen en el cerdo ahora ya, no se me taqueáis el bicho este ¿o matáis? le he tirado el 3 ¿entonces os hago un mune o qué? y mune al LOWS la puta mierda vamos y mune a todo cabrón hay LOWS no a slow no, a todo a ver tu que eres mune al LOWS ah no, pensaba que era el otro lo hace este ¿dónde vas? maleducado lo vemos mi rey hay una alpía no mal que tengo esto que mierda de daño coño a ver, te lo haces se ha llevado LOWS se ha llevado LOWS ya no los he dejado con la ulti no se diga me quedo la tapa 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 me puede ir de parla triple triple, triple caese cabrón mi triple bueno bueno se ha quedado cerca se ha quedado cerca se ha quedado cerca ha llegado al miraje no ulti no tengo defensa física chicos jajaja pero me suicido vale ostias medric el chiste va a suicidar jajaja 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 bien suicidado ademas oye perilla de nada 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 ya me doy ya como ha dado hostia tengo ulti en un segundo oa dj con las platitas me da hue es enorme este es el valiente el valiente hijo de puta nooo me curaba si te curaba nooo si me ha muerto tío matadme te ibas a curar mucho ahí coño un dragón con la no sé que me has juntado también vamos los corren pesto 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 Dij, yo era tu y lo hubiera naseado para delante. Cállate. Menos mal que le has matado, Dij. Cállate. Está mal. Hombre, que algo está muerto. Voy aquí. Vamos a hablarte ya. Voy para allá, tengo ulti en 50 segundos. Vale, vale. Aquí hay pelea, de gitanos. Pues yo no me meto. Me da un lagazo, creo. Eh, tío, eh, tío. Eh, 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 eh. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Pues que me van a matar. Tomarlo. Ulti de Ares. Estos dos tanques me odian, tío. Eh, ¿podemos hacer algo, chicos? ¡No, 25! ¡Qué malo, chicos! ¡Oye, que no puedo hacer nada! Soy un artemí de mierda, soy inútil. Yo me tiran encima y me matan. Yo te apaco para hacer nada. No, no. Toma, y le das el... Es enorme. A una que da y tengo la que está abierta, tío. No sé qué hacer para matar a un tanque. En este juego. Es que es una tontería hacerme esto, ¿no? Es que me he troleado con el start. Si no, no nos guansoteo en una ulti, tío. Joder. Puedes hacerte el starter, eh. No, pero ya me he hecho el otro. Ah. O sea, si me hago de la ulti, el Frenzy a momento daño un 20%. El otro starter un 30%. El ata-ulti otro... Y la Souljin y Soulriver se aplican. Te puedo matar... O sea, quitarle media vida de una ulti. Por el puto Frenzy y este guarro. Pero no... Me troleado con el starter. No lian las disputas ni nada. Pueden morir el ADES, por favor. ¿Algo más al ADES? ¿Alguno ulti más? Hay que se muera, tío. Ahí va mi ulti, chicos. Se tira a EG. Ay, ulti. Cuidado. Me muero, Kiko. ¡Aa, tomamos, Kolo! ¡Ulti de... Mira, ataque, PBJ! Mira, de Gendal. Claro. Ahora, ya podéis correr. Dios. Me parecía va a quedarme, ¿vale? No puedo dar. Perfecto. Dale un base, cobal. Tch. 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 Sobre todo lo está. Sofre muchísimo además. O sea, es una locura, tío. Bueno, soy pañado, tengo ulti. Perfecto. Qué bien, oye. Perfecto, oye. Vale, ¿eres retrasado o qué le vas a hacer conmigo, tío? No. La perilla penta. Penta y a 12. Te la quito con la ulti, eh. O te meto un reporte. Como un reporte, pero te la quito. Uy, te la quito el otro. El cagaron. Tío, el Aves este, me veis, tío. Un loco con los ojos ensangrentados. Así se tira. Con más edades, te has dicho. No puedo dejar de ventana. Que me va a dar ventana. Me ha cogido el Vulcán y ha echado a correr. A dos dos minions. A dos más por el culo de los minions. Sabes que el culo de Vulcán está muerto. Si, lo vas a tirar ulti. Me estoy esperando a que sacan todos para farmear daño. Le explico vida. Mira. Pues no. Mira, pega básico con aire. Muertísimo, eh. ¿Por qué no se ha muerto? Lo han tirado 58 mierdas. Se full todavía, cabrón. Algo lo han tirado de tirar seguro. 5 medis. Le he quitado. No lo puedo ver. Le he quitado 600 de vida. Pika Soujen. Una ulti. Escúchame. Cuando se tire el Hades, lo matamos. Lo baileo. Es buena. Se ha complicado, eh. Ah, le pego yo solo, venga. Está muy lejos, cabrón. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Han descabado antes? Me han tirado todas las ulti. Ay, de verdad. Tengo ulti en 10 segundos. 10 solo. 5. 4. Nos vemos, Reyes. No. Puta mierda, no tienes las ulti, coño. Está todo low, eh. Ya, bueno. Ay. Si. 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 Tienes que haber tirado una ulti antes. Nooo. No se le ha aplicado a nadie la soldier. Nooo. 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 Yo me quiero pegar a 100 de oro, pero no se te voy a poder, ¿no? El Hades la defiendes? Poco que si, ¿no? Oye. Dime, dime, dime. Necesito que defiendas. 100 de oro, tengo que esperar. Por supuesto. Esto está bajo ataque Biffo en cooldown A ver, igual cuando perdemos la team 5 ahora ya la tendrás Si no, la tengo que mirar en cooldown Porque no se cura Se curan pero poco Me están petando Me están petando Me estoy pesado Me acaban de partir la cabeza Mira mi healing Y bueno, allá mi healing Me voy a coger la bomba No salen de ahí No, vamos a esperar la ulti frang y ya está Gente Si está enganchado alguno Espérate, espérate 4 4 Ya, dale 1 Entra, entra Yo tiro el fernix Venga, haz que di, venga tonto Eres tonto, a ti te meto crítico Coño Mira mi penta, bueno ya no hay penta, me la quito al DJ Bueno claro, bien Pero tirad el fernix No hay mejor ir, se va con la penta Ya me la quitas todo en la penta, vaya para nada No hay penta ya, soy normal Os voy a meter un remorte Me la ha quitado el DJ No tengo la culpa No tengo la culpa si se ha muerto con una Con unas plantas ¿Quieres? Me ha gustado tu estrategia de la ulti en UWA Si, pero me ha faltado el starter Si, te ha faltado el daño Si, te ha faltado el daño Si, te ha faltado el video Que deis un like Un comentario De que os ha parecido Que os suscribais para mas Para no perder ni un video mas Que os paséis por el canal de directo Donde grabo estos videos Para jugar, hablar conmigo Para ver los videos antes Lo que querais Y nos vemos En el siguiente video Adios Adios